Pues significa que cualquier empresa que cree un puesto de trabajo en Ceuta tendrá una bonificación específica en el impuesto sobre sociedades por ese puesto de trabajo que cree en Ceuta de manera efectiva y real, con independencia de que la empresa tenga el domicilio social en Ceuta o aquí se cierre de manera completa el ciclo mercantil.